¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer canastitas de calabaza y queso con tapas de empanadas. Paso a paso el relleno y el armado de las canastitas, muy fácil para que las puedan preparar y les queden buenísimas. Así que ya empezamos. Bueno y para el relleno voy a estar usando un zapallo banco o calabaza mediana que lo voy a lavar, lo voy a cortar por la mitad con mucho cuidado y le voy a retirar todas las semillas con una cuchara. Las semillas se pueden tostar y consumir en ensaladas o como snack, pero eso te lo explico en otro video porque lleva otro proceso. Voy a ubicar las dos mitades de calabaza en una placa limpia y les voy a poner unas ramitas de romero, unos dientes de ajo machacados, sal, pimienta y un buen chorro de aceite de oliva para que le de rico sabor. Las voy a cocinar en horno medio fuerte hasta que estén tiernas. Una vez que le insertan un palito y sale fácil ya están listas. Por ahí alguien tiene la duda si es lo mismo hervir la calabaza y le digo que no. Para las empanadas es mejor cocinar la calabaza al horno para que tenga la menor cantidad de líquido posible y esté bien cremosa. Mirá, acá ya están frías entonces les estoy retirando la pulpa a las dos mitades. Les dejé unas ramitas de romero porque le van a dar un rico sabor a las empanadas. También podés dejarle los ajos porque están cocidos y no están tan fuertes. Y no te preocupes si no tenés el romero porque las podés cocinar con las hierbas que haya en casa o solamente con sal, pimienta y aceite que también quedan riquísimas. Ahora con un pizza papas voy a hacer un puré y voy a controlar la sal y la pimienta. En el caso de hacer falta le agregamos un poquito más. También le voy a incorporar una taza de queso rallado, parmesano, regianito, el que tengas. Mezclamos muy bien, tapamos y reservamos en la heladera mientras armamos las canastitas con las tapas de empanadas. Para las canastitas pueden usar las tapas compradas o la receta de masa de tarta que les dejo al final de este video. Yo esta vez voy a usar las tapas compradas así que voy a tomar dos partes de la tapa con las manos y voy a hacer un doblez tratando de que coincidan en la altura las dos partes así como se ve en el video. Presionamos y listo el primer doblez. Ahora giramos la tapa y vamos a dejar un espacio de un centímetro y medio más o menos y volvemos a repetir el proceso. Tomamos dos partes de masa con las manos, doblamos, nos fijamos que coincida la altura y presionamos. Giramos la tapa y repetimos van a hacer aproximadamente 5 dobleces para formar la canastita y que quede bien armada porque si lo hacen de menos probablemente las paredes no queden del todo sujetas para aguantar el relleno. Una vez que hicimos todos los dobleces vamos a acomodar el interior con los dedos para terminar de emparejar. Acá les muestro el armado de otra canastita para que no se pierda ningún detalle. La verdad no es tan sencillo grabar esto porque las manos tapan la masa pero trate de que sea lo más claro posible. Igual no se preocupen porque cuando las hagan se van a dar cuenta que es más sencillo de lo que creían. Algo que les recomiendo es sacar de a poco las tapas de la heladera. Sacan 2, 3, arman canastitas, las ponen en placas aceitadas y mientras arman otras esa placa va a la heladera. De estas formas aseguran de que no se ablanden y que queden bien armadas para rellenar. Bueno y ahora si vamos a rellenar con el puré de calabaza casi hasta el tope. Solamente dejen un mínimo espacio para poner el queso y con la cuchara acomoden bien el relleno hasta abajo así no quedan huecos. Y ponemos un trozo de queso mozzarella encima de cada empanada. Acá están viendo 12 unidades pero me salieron 24 con estas cantidades que estuvimos viendo en la receta. Y ahora vamos a llevar a cocinar a horno precalentado entre medio y fuerte hasta que se gratine el queso y esté dorada la masa. Después de que las saqué del horno las dejé reposar unos 5 minutos para que bajen un poquito la temperatura y ya las estoy emplatando para disfrutar. Miren lo que son. Quedan demasiado ricas y la verdad como habrán visto es una receta sencilla. Van a ver que no van a tener ningún problema y les van a encantar. Si les gustó el video espero me apoyen dejándome un like, compartiendo con sus amigos y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!